Hoy les enseñaré a preparar una deliciosa gelatina sabor naranja. Para comenzar les diré cuáles son los ingredientes. Lo que necesitamos será una leche evaporada, una lata de leche condensada, un queso crema, la marca que más les guste, tres sobres de grenetina sin color ni sabor y ocho onzas de agua. Para nuestra gelatina de sabor usaremos dos cajitas sabor naranja y 16 onzas de agua. También usaremos una licuadora y dos moldes de silicona que ya tenemos engrasado. En el cuadrado pondremos nuestra gelatina de queso que refrigeraremos y luego cortaremos en cuadrito y en el otro molde haremos la gelatina sabor naranja. Para comenzar agregamos nuestra grenetina en el agua que nos va a quedar así como un gel. Ahora llevaremos el microondas por un minuto aproximadamente para que se disuelva. Después de un minuto en el microondas, miren ya como nos quedó. Ahora agregaremos todos los ingredientes en la licuadora incluyendo esto y mezclaremos muy bien. Así estaremos mezclando. Licuaremos por aproximadamente 30 segundos y ya estará nuestra mezcla lista. Ahora vamos a echar en nuestro molde y a refrigerar. Así nos quedó. Llevaremos al refrigerador por aproximadamente una hora o hasta que cuaje. Para nuestra gelatina sabor naranja vamos a poner las 16 onzas de agua en una olla y vamos a llevar a la estufa hasta que esté hirviendo. Cuando esté hirviendo vamos a agregar la gelatina y revolveremos hasta que esté bien disuelta. Cuando el agua vaya a comenzar a hervir vamos a agregar nuestros dos sobres de grenetina. Yo usaré dos porque mis cajitas de gelatina son pequeñas y no más tienen 3 onzas. Si ustedes usan de las grandes solo necesitarán una. Cuando ya no nos quede ni un grumito dejaremos enfriar a temperatura ambiente porque esta la necesitaremos hasta que la otra esté bien cuajada. Cuando nuestra gelatina esté completamente cuajada vamos a desmoldar y cortaremos en cuadritos pequeños. Una vez desmoldada nos quedará así. Ahora cortaremos. Una vez que tengamos nuestros cuadritos pondremos así y agregaremos un poquito de la gelatina de naranja que tiene que estar fría para que no se nos derrita la de queso. Pondremos un poquito y refrigeraremos y luego otra capa así hasta que terminemos al final. Así se verá. Ahora refrigeraremos unos 10 minutos hasta que cuaje. Cuando ya esté semi cuajada vamos a terminar de agregar todos los otros cuadritos que nos quedaron y la última gelatina de naranja y refrigeraremos por aproximadamente 6 horas o si no hasta el día siguiente. Para que nuestra gelatina esté bien firme y no se nos desbarate cuando la cortemos. Así nos quedó nuestra gelatina ya lista. Ahora vamos a desmoldar y cortar para ver el resultado final. Miren que postre tan hermoso. Y no solo hermoso, delicioso. Lo pueden usar para cualquier ocasión. Para regalar, para fiestas de niños, para lo que más le guste. Miren que precioso. Les cortaré un pedazo para que puedan ver como nos quedó por dentro. Miren como se ve por dentro. Muy bonito. Miren que consistencia tan cremoso. Si les gustó este video, por favor suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima.